Esta noche en Sonfield del Pobre, Manuel de Santes, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Vamos a hablar de propiedad intelectual, de por qué es importante la propiedad intelectual. Vamos a hablar de la biblioteca de los libros felices y vamos a hablar de Alicante, que es lo que nos importa. Alicante va a ser espectacular esta noche. Os esperamos. No os lo perdáis. Al sillón. Adiós.